Buenos días, amigos. Estamos de vuelta para vivir, mejor dicho, revivir la historia. Un episodio épico acontecido en el siglo V a.C., la Batalla de las Termópilas, llevada al cine en una de las versiones más aclamadas y mejor vistas en la película 300, que nos ocupará hoy en día para revivir y analizar la historia. 300 es una película épica de acción del año 2006, dirigida por el estadounidense Zack Snyder. Es la adaptación cinematográfica de la serie de cómics del mismo nombre de Frank Miller, en la cual se relata la Batalla de las Termópilas. Esta película fue rodada en su mayoría con una técnica de superposición de croma para ayudar a reproducir las imágenes del cómic original. Y ya lo presento acá a mi amigo, el inmortal Guillermo Fernández. ¿Qué de nuevo, Willy? ¿Cómo estamos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Repasemos un poco la trayectoria del director Zack Snyder, nacido en Wisconsin en 1966, director, productor, guionista. En sus películas pueden verse tomas, donde la imagen pasa de cámara lenta a cámara rápida de forma súbita e inesperada. Snyder aplicó este sistema con éxito y es una característica en sus películas. Particularmente, las que más me han gustado de él son 300, de las que nos ocuparemos hoy. Watchmen, que está basada también en quizá el mejor cómic de la historia, que algún día quizá lo analicemos. Watchmen, los vigilantes, ¿quién vigila a los vigilantes? Y también llevó adelante la película Sucker Punch, entre otras. También hizo la película El hombre de acero, de Superman. Y ahora está haciendo, está en proceso una de la Liga de la Justicia. Pero volvamos sobre los autores. En particular, dijimos que el cómic 300 fue hecho por Frank Miller, nacido en Maryland, Estados Unidos, 1957, guionista, dibujante de cómics y cineasta. Es conocido justamente por sus cómics, entre los cuales podemos rescatar la de Batman, El retorno del caballero oscuro, de Dark Knight Returns. Sin City, que es una serie de policiales. La novela gráfica 300, que hizo en colaboración con su señora. Y los 47 Ronin, que está basada en la historia de los samuráis japoneses que vengan la muerte de su señor feudal. 300 narra la batalla de las Termópilas, que fue llevada a cine ya en el año 1962, en la película El león de Esparta. Justamente Frank Miller cuenta que él cuando era niño fue a ver la película El león de Esparta y quedó muy sorprendido al ver esa batalla. Y eso fue lo que con el tiempo repercutió y lo llevó a hacer la novela gráfica en forma de cómic de 300, que fue ilustrada por su señora Lynn Barley. Esta épica de los 300 de Espartano en la batalla de las Termópilas fue recogida primeramente por el creador de la historia, el primer historiador que aparece según la historia, que es Herodoto, en sus nueve libros de historia. Como particularidad podemos encontrar un argentino, nuestro Héctor Germán Oesterger, que en 1962 creó un personaje, el Morcinder. Morcinder narra la historia de un anticuario londinense llamado Ezra, al que el destino lleva a conocer a Morcinder, el hombre eterno. Este se ha perpetuado por el tiempo, muriendo y resucitando, por lo que ha estado presente en muchos momentos significativos de la humanidad, entre ellos la construcción de la Torre de Babel, la batalla de las Termópilas o la Primera Guerra Mundial. La obra se estructura en historietas cortas, en las que Morcinder relata sus aventuras a Ezra Winston, el anticuario, a partir de objetos que encuentra en la tienda de éste. Y hay que decir que el dibujo de este cómic fue realizado por el maestro Alberto Breccia, reconocido como uno de los grandes dibujantes mundiales. Y ahora sí, les cedo la palabra a Guillermo. Guillermo. Es una película sobre un hecho clave para la civilización occidental. Vamos a hacer un repaso histórico. Bueno, primero que esta batalla se sitúa, se encuentra citada en lo que se llamó, los historiadores llamaron posteriormente las guerras médicas. Bueno, en realidad, historiadores griegos, porque los griegos le decían a los persas medos. Los medos eran un imperio que fue absorbido por los persas. Por este motivo, los griegos le llamaron a este conflicto las guerras médicas. Y tiene un antecedente, comienza con la revuelta jónica del 499 a.C. Listo. Jonia era una zona de la Grecia antigua, aunque los griegos no se llamaban a sí mismos griegos, ellos se llamaban helenos. Y Jonia era un grupo de ciudades-estado que estaba al este de la península de Anatolia, que actualmente se conoce como Turquía. Del otro lado del mar Egeo está Grecia, está el mar Egeo y está Turquía. Y en la costa de Turquía están una serie de ciudades que es la Grecia jónica. Y en el mar Egeo también tenemos islas de la Grecia jónica. Bueno, esta revuelta está comandada por Mileto. Lo que hacen es coordinar con las otras ciudades jónicas o jónias para desterrar a los tiranos. Estos tiranos eran funcionales a Persia, ¿no? De alguna manera estaban sometidas por su proximidad geográfica al imperio. Y si bien tenían cierta autonomía, tenían que pagar fuertes tributos al imperio perso. A ver, lo que hoy se llama eran estados títeres. Exactamente. Entonces Aristágoras fue el que impulsó esta revuelta. Lo que hicieron fue solicitar ayuda a Atenas y a Esparta. Esparta se negó, Atenas acudió a la llamada, reunieron fuerzas y fueron hasta la ciudad de Susa, la cual destruyeron completamente, la incendiaron. De arriba a abajo. Como no les daba el cuero, volvieron. Y Darío, Darío, que era el emperador persa durante esos años, no se iba a quedar atrás, estaba muy enojado por lo que pasó. Y rápidamente fue a repeler o a tomar represalia por esos hechos. Destruyó por completo la ciudad de Mileto, la cual nunca más se volvió a recuperar. Y había pasado por una época de esplendor, ¿no? Mileto, y nunca más se volvió a recuperar. La ciudad del sabio, Tales de Mileto. ¿Te acordás de Tales de Mileto? El del teorema. Bueno, Darío entonces reúne barcos fenicios y zarpa. Recupera por completo rápidamente las ciudades de la costa este de Anatolia y las islas del Egeo, así como también Chipre. Pero no se va a quedar ahí porque Atenas también ayudó. Entonces, como quiere venganza, quiere ir por Grecia completa. Entramos en lo que sería la batalla de Maratón, que es un antecedente de... Es la primera oleada de lo que se llama las guerras médicas. Acá ya entramos en las guerras médicas. Todavía con Darío al mando. Darío zarpa con una flota de barcos hasta la Grecia continental y envía emisarios, por supuesto. Toda la parte norte de Grecia, que en ese momento todavía no era importante, Tracia fue rápidamente... O sea, los tracios lo que hicieron fueron rendirse directamente y Macedonia hizo lo mismo. Macedonia en ese momento no existía prácticamente. Aunque 150 años más tarde, Alejandro Magno iba a arrasar con todo, ¿no? Pero en ese momento todavía no existía. Es más, los griegos ni siquiera la consideraban como parte de Grecia. Macedonia era para los griegos un territorio bárbaro. Si bien hablaban un dialecto griego, tenían conocimiento de la cultura griega, pero todavía no pasaba nada por esos lares. Y cuenta una anécdota que cuando mandaron a un emisario para pedir la rendición de Esparta, lo que se suele hacer es pedir tierra y agua, en representación de la submisión del pueblo que se va a dialogar. Primero la diplomacia y después la batalla, ¿no? Eso se reproduce al comenzar la película 300. Claro, eso es anacrónico. Está puesto ahí, pero no es exacto temporalmente, no coincide con... O sea, eso pasó mucho antes. Pero para la trama de la película sirve, para mostrar cómo son los espartanos, etc. Y no sé si estará así en el cómic también, pero es una inexactitud histórica, que creo yo que es una licencia que se tomaron para darle más dramatismo a la trama. Y bueno, lo que le responden es, bueno, ¿quieres tierra y agua? Ahí tienes un poco de ambas. Le responden y lo tiran al... No le dice esto es Esparta, sino le dice aquí tienes ambas y lo tiran a la fusa. Entonces, de ahí sale la palabra lacónico. Laconia era la zona donde... donde estaba en este grupo de ciudades de Estado comandadas por Esparta. Y tenía la característica de ser muy parcos, muy directos, y de tener cierta economía verbal. O sea, decían las cosas de manera muy sintética y muy clara. Tal vez así que ahora se conoce como lacónico a todo aquello que sea breve o conciso, ¿no? Bueno, entonces, Atenas no podía hacer otra cosa más que esperar. Y tenía entre sus filas a Temístocles, que era un hombre de... digamos, muy valioso para la guerra y para el combate. Era un estratega militar. Bueno, él les decía que para ganar la guerra que se avecinaba tenían que tener el dominio del mar. Ya lo estaba anticipando. En ese momento, Atenas tenía una flota que era lamentable, que era prácticamente inexistente. Y de hecho, Atenas está a 8 kilómetros de la costa y lo que hizo Temístocles en ese entonces fue fortificar e improvisar un puerto que después se convirtió en la ciudad de Pireo. Bueno, ya en 1490, la fuerza expedicionaria de Darío ya estuvo lista para atacar. Y bueno, se embarcaron para Atenas y se encontraron en un poblado cercano a Atenas que se denominaba Maratón. Y acá hay una anécdota interesante. Se cuenta que mandaron a Filipides, que era un corredor profesional, a pedir ayuda a Esparta, que está a 160 kilómetros de Atenas. Filipides llega a Esparta, pide ayuda, estos se la niegan porque dicen que hasta la luna nueva, hasta la luna llena no pueden realizar o llevar a cabo ninguna acción. Eso es parte de su tradición. Entonces, tienen que esperar nueve días para poder intervenir. Entonces, Filipides se vuelve sin éxito y Atenas queda sola para pelear con el ejército de Darío. que lo superaba en números, pero que estaba menos organizado, conformado principalmente por esclavos, lo cual fue decisivo porque el profesionalismo de los soldados atenienses pasó por, llevó por delante a la infantería persa y prácticamente no pudieron hacer nada más que huir hacia su flota y volverse a Persia. Bueno, los historiadores están bastante de acuerdo que esta fue una de las primeras batallas importantes para la civilización occidental posterior de la cual bebe mucho de Grecia, ¿no? Que si se hubiese perdido la batalla de maratón las cosas podrían haber sido muy diferentes, ¿no? porque Atenas hubiese sido completamente destruida, por ahí Esparta podría haber dado conservado su independencia pero Esparta digamos que no tenía mucho para ofrecer más que su militarismo recalcitrante, digamos. No, no tenía mucho para ofrecer para la historia, ¿no? Para el porvenir. Para la ciencia. Para la... Somos como Occidente de alguna forma empezó ahí, así que en Atenas. Bueno, después de maratón Sí, acá ya muere Jerjes en el 436. Darío. Con la frustración de nunca haber podido castigar o vengarse de los atenienses, ¿no? Y Jerjes toma la aposta con el mismo odio hacia Atenas empieza a juntar al ejército y él es el que tiene la... el que sufre la revuelta de Egipcia. Este era el imperio persa en aquel entonces una extensión vastísima que había sido producto de la conquista de Ciro. Unos años antes... Bueno, como interín entre maratón y lo que sería después la segunda oleada en las guerras médicas, Atenas había implantado un sistema para evitar las tiranías, las tiranías que lo tuvo a mal traer. Atenas había empezado un periodo ya de democracia por aquellos años y el sistema que... o la institución que eligieron para... para evitar el ascenso de tiranos era poner a la gente a votar. todos los años se ponía un nombre esto tiene una particularidad que se llama Ostracón a un fragmento de cerámica y en ese fragmento de cerámica se tenía que poner el nombre que uno como ciudadano griego quería que se exilie por ser peligroso para la democracia ¿no? Y esta institución se llamó Ostracismo derivado del nombre Ostracón ¿no? En esa... en ese interín como siempre hacían los atenienses fueron a consultar al oráculo de Delfos el cual predijo un desastre completo y siempre el oráculo de Delfos quedaba cerca más o menos cerca de Atenas básicamente consistía en darle drogas o distintos tipos de opiáceos a una mujer la cual empezaba a balbucear esa era la pitonisa la pitonisa o la ¿cómo es que se dice? el oráculo por eso se dice el oráculo de Delfos y empezaba a balbucear palabras sin sentido ahí entraban los sacerdotes que tenían que interpretar lo que decía el oráculo y lo que dijeron fue que solo la muralla de madera quedaría sin conquistar fue lo que dijeron siempre daban siempre lo que decían era algo misterioso no era directo entonces había que interpretarlo y a esa tarea se pusieron en Atenas ¿qué significaba esto de las murallas de madera? para Temístocles eran los barcos destruir una flota cosa que ella había dicho antes para hacer frente al ejército perso estos eran los barcos que por ese entonces eran el máximo exponente de la tecnología naval eran los trirremes pero eso después va a ser la base para la película la segunda parte de 300 nosotros hoy vamos a hablar de la primer 300 que es sobre la batalla de las termópiles después la segunda 300 es sobre la batalla naval con la que los griegos tienen la victoria definitiva ya voy a llegar a eso la racha de suerte encima continúa para Atenas que descubren un yacimiento de plata en 483 antes de Cristo y se abre un debate que había que hacer con esa riqueza que de golpe afluía a las arcas de la ciudad y se armó un debate entre Temósticles que vio claramente que había que construir Trirremes y Aristides el Justo que decía que había que repartir esa mayor riqueza de manera equitativa entre los ciudadanos de Atenas entonces ahí aparece de vuelta la institución del ostracismo se decide votar por estas dos personas a quien se tenía que exiliar bueno se lleva a cabo la votación y los ciudadanos con poder político en Atenas votaron de manera contundente por Temístocles que le parecía más razonable su postura dada la circunstancia como se ve que no eran como ahora sí tal cual entonces Temístocles se puso a trabajar en la construcción de la flota y bueno cuenta una anécdota siempre romantizan un poco esto no sé si será cierto que en la votación cuando se estaba llevando a cabo el el ostracismo Aristides se acerca a uno de los votantes y le pregunta a quién vas a votar el votante obviamente que no sabía escribir le pide que le escriba el nombre de Aristides sin reconocer que era Aristides al que le estaba solicitando esa tarea y Aristides le pregunta ¿y por qué usted ha hecho Aristides? nada pero solamente estoy cansado que le digan el justo entonces Aristides calladito escribió su nombre y se fue en silencio de vuelta otro momento clave en la historia si este si esta votación hubiese terminado en el populismo barato probablemente Atenas hubiese sido destruida completamente cosa que no pasó gracias a en esta línea temporal no pasó pero en otra línea temporal puede ser que sí bien entonces ahí estamos llegamos ya al momento decisivo Jerjes manda un ejército vastísimo que se piensa que estuvo un poco exagerado después por por los los griegos según los griegos era un un ejército de más de un millón de soldados lo cual hubiese sido imposible de de alimentar a tanta gente no simplemente la logística para un ejército tan grande no no se podía llevar a cabo se calculan los historiadores calculan que como máximo pudo haber llegado a los 200.000 hombres y aún así eran muchísimos más que los latinienses y muchísimo más que los espartanos que eran algo así como 10.000 que después quedaron 300 más que eso lo vamos a ver ahora bueno entonces la idea era como decía Sun Tzu en el arte de la guerra en el capítulo donde habla el territorio si el territorio es angosto llega primero él y ocupa toda su extensión eso fue lo que hicieron y las termópolis es un paso tengo el mapa por acá a ver si vamos a ver ahí se ve en azul era un paso angosto en donde a la izquierda tenías un acantilado tenías montañas y a la derecha estaba el mar o sea que era un pasaje estrecho en la actualidad ese lugar ya está enarenado y es es mucho más más extenso digamos pero en ese entonces no superaba los 15 metros y bueno acá ya cuenta lo que se cuenta en la película que coincide perfectamente 7000 griegos defendieron firmemente ese paso pero un traidor local le muestra el camino al ejército a los generales de Jerjes de Jerjes para que rodeen las montañas y lleguen por atrás de esa manera quedaron atapados no cuente el final de la película bueno y bueno casi unos días después para no contar el final de la película todavía se produce la batalla de de Salamina una batalla naval en la que se derrota definitivamente a a Jerjes esa es la segunda película porque después 300 tuvo una continuación que no la vamos a hacer porque no vale la pena pero bueno ya la contamos acá y esa sí que fue una batalla decisiva después de eso Jerjes nunca más volvió a Grecia y que es lo mejor que tiene la secuela de 300 Eva Green ah bueno ahí me leíste el pensamiento bueno 300 tiene influencias estéticas en el barroco en algunas partes trata de emular algunos cuadros del barroco este es un cuadro de Rubens de 1600 el barroco se caracterizaba por tener una por intentar sobre todo recargar el cuadro era muy bastante recargado muy colorido la luz las luces y las sombras eran muy importantes y la composición era caótica como vemos acá bastante este cuadro se llama la caída de Phaetón basado en un mito griego también cuando no y la masacre de los inocentes también de Rubens que es un acontecimiento que se describe en la Biblia en el Nuevo Testamento el rey no me acuerdo el nombre Herodes 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 el Grande manda a masacrar a todos a todos los niños del pueblo para evitar que el Mesías nazca bueno eso es un hecho que solo aparece en la Biblia que no aparece en ningún otro registro histórico pero se han hecho obras y esta es una de esas fíjense la composición también muy caótica no hay simetría no hay nada como la simetría que si existía en los clásicos la pintura clásica y renacentista y acá vemos un ejemplo de de composición de intento de componer ese tipo de estética eso como influencia estética además de la influencia del cómic altamente influenciado sobre todo por los componentes fantásticos que tiene la película bueno la película comienza entonces el primer acto con la infancia de Leónidas se nos muestra que desde su nacimiento vemos a un funcionario del estado espartano probablemente no sé si eran los éforos no eran los éforos pero si un funcionario del estado espartano debía revisar a los recién nacidos si estos presentaban signos de debilidad o algún tipo de enfermedad se los descartaba algunas versiones dicen que se los abandonaba nomás en el en el bosque otros dicen que se los tiraba por un acantilado y acá vemos en la película se recrea eso por supuesto Leónidas nació sanito y zafó de ser arrojado por el acantilado luego sigue con su instrucción esparta ser un estado militarista se dedican a la guerra y son entrenados para la guerra desde que prácticamente aprenden a caminar y y acá vemos en la película el padre de Leónidas dándole una paliza bueno después a los siete años se los separa de la madre a los hijos de los espartanos y pasan a ser del estado si continúan con su entrenamiento militar hasta los veinte años y a los veinte años ya son partes de la milicia de los veinte a los treinta años forman parte de la milicia y a los treinta años recién se los libera y pueden ser reyes pueden ser pueden tener otros cargos políticos también en Sparta y acá en la película vemos el final digamos el final de la prueba final que rinde Leónidas en donde lo mandan al al bosque y tiene que traer un lobo cosa que hace obviamente y viene con la piel del lobo ahí todo se arrodilla ante él dicho sea de paso Esparta es una diarquía o sea tiene dos reyes un rey generalmente cuando está en guerra es el que acompaña al ejército y el otro rey se queda a gobernar la ciudad y los asuntos intestinos y bueno sigue también hay un par de escenas que no incluí por razones de tiempo en donde se lo estaba se lo azotaba a Leónidas todas estas cosas son tomadas de la realidad en Esparta se abogaba por la vida austera y sufrida el espartano tenía que aprender a sufrir y vivir para la guerra ya el rey Leónidas recibe a la comitiva persa como dijimos este hecho es anacrónico no corresponde a esta a la batalla a ese periodo histórico claro es anterior pero por motivos dramáticos se lo incluyó para mí una decisión correcta para mostrar el carácter de los de los espartanos y ahí vemos que le pide Gerge solo te pide una cosa una ofrenda de tierra y agua y acá vamos a ver lo que le pasa al pobre emisario claro bueno nos faltó decir que el personaje de de Leónida era interpretado por Gerard Butler si lo dijiste al comienzo bueno después de eso obviamente la furia de Gerges va a ir creciendo y lo que tiene que hacer Leónidas como rey es ir a consultar a los éforos los éforos eran en la realidad eran personas de avanzada edad que eran los que tenían el poder digamos poder de destituir a los reyes y de y de nombrar reyes aparte que tenían que consultarlos siempre también tenían en Esparta una asamblea popular pero las leyes que salían de esa asamblea tenían que ser aprobadas por los éforos también o sea que había como una especie de control de poderes bastante interesante y también estaban los esclavos que eran los que se encargaban de la parte productiva y acá el éforo se lo muestra como algo como un ser monstruoso digamos y bueno acá le está le está aplicando que se acerca a la luna llena que no hay que ir a la guerra y decide consultar con la pitonisa acá tenemos otro anacronismo en Esparta no había ninguna pitonisa el oráculo estaba en Delfos pero que pasa Leónidas se revela decide ir igual con 300 de sus mejores hombres a la guerra ya tenía decidido que iba a interceptar al ejército persa en las termópilas había estudiado el terreno lo conocía y iban a a cometer ese plan y acá se está despidiendo de su de su mujer y de su hijo y con eso termina el primer acto todo lo que sería la introducción ese es el segundo acto y se une con los arcadios acá dice que son arcadios pero en realidad son beocios que son unos vecinos no vamos a entrar en demasiado detalle estos beocios son gente común como cualquier otra ciudad o estado de Grecia se dedican a otras cosas y en periodos de guerra se suman a la fila del ejército entonces le dice pero como trajiste 300 300 soldados nada más le dice nosotros somos más le dice ah si le dice leónidas a ver vos a que te dedicas cual es tu profesión herrero le dice y vos carpintero me parece espartanos ustedes a que se dedican y hacen un grito de guerra entonces le contesto le dice bueno me parece que yo traje más soldados que vos llegan a a las termópilas y se produce una tormenta eso es un hecho también que pasó en la realidad una tormenta diezmó el ejército la flota persa pero como era pero no no terminó de diezmarla completamente como vamos a ver después acá ahí se ve al ejército desembarcando también la diplomacia antes de la guerra envían a un emisario se burlan de él y él los amenaza le dice que nuestras flechas cubrirán el sol ¿no? entonces le contesta entonces pelearemos en la sombra eso también está eso es una anécdota que está también en los libros de historia digamos eso también pasó lo que no sé acá es si pasó seguramente no pasó en la batalla pero sí sí es basada en en una anécdota real y ahí vemos como la formación de de falange que tienen cubren todo el ancho y de esa manera aprovechan y que el ejército enemigo solo puede venir de a pocos ¿no? esa es una táctica que después utiliza Alejandro Magno también claro sí la perfección Alejandro Magno en una parte de la película también se se comenta o sea se va a hablarle un ser deforme un jorobado para unirse a las filas del ejército espartano pero Leonidas le dice a ver hasta dónde puede levantar el escudo y como es jorobado no puede disculpame pero no te puedo aceptar se va despechado y es en la película el que le va a dar el dato a Jerge para que pueda finalmente para que pueda rodear las montañas y llegar por atrás por la retaguarda por supuesto esto en la realidad era un lugareño no más esto por motivos también dramáticos se agregó y queda bien la verdad acá vamos a ver un poco de la acción que como vos bien comentabas tiene aceleraciones y desaceleraciones cámara lenta cámara rápida si es una una particularidad del cine de Zack Nader él lo usa mucho si y ahí acá se puede apreciar bien como hay una corrección de color muy marcada para lograr esas tonalidades esos esos colores bien que están dentro de una gama particular más tirando al amarillo resaltando los rojos y esto es lo mejor que tiene la película las escenas de acción justamente vamos a mostrar mucho porque ya sabemos lo que pasa bien sigue la batalla el ejército de Leonidas se ve rodeado y antes de morir Herges decide darle una oportunidad más para que se arrodille ante él y acá podemos ver una especie de homenaje también porque no a la película de Ridley Scott ¿cómo es que se llamaba? ¿qué me fue? ¿la de cómodo? ¿gladiador? gladiador el trigo y eso es bastante bastante parecido él la recuerda antes de morir ahí está Herges Herges es representado como un gigante igual que en el cómic claro es casi como visto como si fuera una especie de supremo claro como un dios porque en realidad los persas lo trataban como un dios pero ahí vemos que sangra claro eso es lo que lo que quiere demostrar digamos porque para los persas era como alguien intocable digamos justamente la guardia imperial de él a la guardia imperial de él le llamaban los inmortales eran los últimos que entraban en combate justamente en este caso son los últimos que están ahí para terminar la defensa de Herges le decían los inmortales porque moría uno y era reemplazado por otro y siempre mantenían el mismo número aparte tenían todo enmascarado no en realidad en la realidad no no estaban enmascarados acá sí lo que se ve ahí es que Herges se da cuenta que está sangrando y se se tapa la sangre para que se den cuenta que para que no le den al soldado de que es una persona mortal como cualquiera exactamente y esta es la escena ya de la estocada final ahí están los inmortales que mencionábamos antes es el amigo claro ese es león y es 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 ahí queda medio muerto y ahora sí le van a dar la estocada final mi queen le van a dar Gracias. Ahí lo que queda ya es el epílogo. Ahí vuelve uno de los soldados más leales que había sido herido en combate. Vuelve y le entrega el amuleto que ella le había dado. En un momento le dice, ¿qué quieres que le diga a tu esposa? Y él le dice, nada que se pueda decir con palabras. Y le entrega el amuleto. Y después se lo entrega al hijo que va a heredar el trono. Y ahí termina la película. Por supuesto, lo que pasa después, acá se trata de exponer como la lucha por la libertad. En realidad, la división que existía entre los pueblos de la Hélade era muy grande, era insalvable. Y se unieron para enfrentar a los persas, que era un enemigo muy poderoso. Y después nunca más iba a pasar algo parecido. Bueno, en realidad después, en cierta forma se van a unir con... No es que se van a unir, sino que Alejandro Magno los va a conquistar toda Grecia y van a ir a conquistar Persia. Claro. No se van a unir de forma voluntaria, sino que Alejandro Magno, como vos decís, va desde Macedonia, va a ponerse, va a ocupar toda Grecia. O sea, en realidad primero el padre es el que conquista toda Grecia. Y después muere en circunstancias discutibles, digamos, y queda Alejandro con todo el imperio puesta y va a ser justamente él el que va a ir a conquistar Asia. Exactamente. Donde se va a enfrentar a otro Darío, pero Darío III. Que eso lo podemos ver en una película en Alexander, ¿no? Si retomamos después. Aunque sea una película bastante larga. Sí. Difícil de hacer. Sí, la ironía quizás sería... Vos dijiste hoy que los atenienses son los que... Tenían, digamos, el futuro de la sabiduría, de la ciencia, de bienes de Atenas. Sin embargo, Atenas fue salvada gracias a esta acción que la llevaron a cabo los que representan, digamos, lo opuesto a la ciencia y a la sabiduría, que son los militaristas de Esparta, digamos. Es decir, cómo a veces el destino quiere que... Ojo que esta batalla la perdieron. O sea, el ejército ejerce... Claro, pero le dieron tiempo para que los otros puedan armar su ejército para hacer frente a los persas. Esta batalla, para lo que sirvió es para ganar tiempo, para preparar la batalla definitiva, digamos. Porque llega Atenas después, incendia Atenas. Sí. Pero una Atenas vacía. Todos los atenienses se habían ido a una isla cercana y ahí estaban esperando con su flota para tener una batalla naval que también fue parecida a las termópilas porque los barcos tenían que meterse en esos estrechos y eran barcos más lentos, menos maniobrables y ahí perdieron. Pero de manera contundente, ¿no? Sí. Pero Atenas fue destruida, ¿no? Claro, pero... Como Grecia se salvó como nación, digamos. Eso es lo que... Sobreviviendo los atenienses, ¿no? Sí. Que reconstruyeron Atenas después y después lo vamos a tener a Aristóteles, a Platón, gracias a que no... que los persas no... no vencieron. Sí. Lo cual no quiere decir que los persas hayan sido bárbaros. También tenían su civilización y su conocimiento. No nos olvidemos que, digamos, las matemáticas mismas nacieron en Asia. Claro. Pero mucho tiempo después y en la época de la Edad Media. Ahí... Esa fue la Edad de Oro de Asia. Bueno... Pero bueno... Esa es otra historia. Tema de debate. Sí. Recomendar el visionado de esta película porque justamente lo que tiene el aspecto visual es espectacular. Como ya lo era porque en realidad la película es casi un calco del cómic. Es casi un calco viñeta por viñeta del cómic. Que ese es el estilo que suele utilizar Zack Snyder. Y que también lo usa Frank Miller cuando dirige, digamos. Generalmente hay muy pocas variaciones entre lo que es la película y el cómic. Parece casi como que se hubiera traspasado, como te digo, viñeta por viñeta, para no decir escena por escena, del cómic al cine. Sí, hay como una traducción a otro lenguaje, un lenguaje de la imagen en movimiento. Así es. Pero una traducción fiel. Exacto. Y con eso, no sé si tienes algo más para agregar. Creo que con esto está, digamos, cubierto todo lo que atañe a esta película. Nada más esperar, digamos, que hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros, recorriendo y reviviendo esta batalla trascendental dentro de lo que es la historia de la humanidad. Una muestra del valor al que llegan las personas cuando están en juego su libertad, digamos. Y una muestra también del aspecto histórico de todo lo que fue la Grecia antigua y el imperio persa, que también ponen dos imperios magníficos que chocaron en los primeros siglos de la humanidad. Así que sin nada más que decir de mi parte, nada más que despedirme, desearles que tengan un buen día y que sigamos disfrutando a través de este séptimo arte. Así que, Willis, nos vemos. Hasta luego. Chao.